Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de ortoño se queda sin hojas Al fin, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amo la vida Y allí es que comprenden Cómo están de ausente Las cosas queridas Por eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso El amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Y a las cosas No partas ahora Y a las cosas Y a las cosas No partas ahora Cuidado Y a las cosas Que te vayan Y a las cosas Que te vayan Amén. Por eso muchacho, no partas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las de por el tiempo uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Gracias.